Coño, 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 coño Coño, 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 coño que mamón, coño que mamona Mierda, mierda, va por el ojete Uno, dos, dos, tres, cuatro Noin, noin, noin Hierba guays, hierba guays Pilla coca, pilla birra Pilla birra, birra, birra Lía trompas, fuma mais ¿Quién fuma mais? Yo fumo mais Lío mais y fumo... Eh, una bolsa de un talego Quince pavos, chavalín Pon la pasta justo aquí Si la pasta no aparece Me la debes, debes, debes My jungle love Yeah, oh, we, oh, we, oh I think I wanna know you, know you Ah, yeah, wow ¿Qué coño? Coño, 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 coño Coño, 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 coño que mamón Coño que mamona Mierda, mierda, va por el ojete Uno, dos, dos, tres, cuatro Yerba guays, yerba guays Pilla coca, pilla birra Pilla birra, birra, birra Lía trompas, fuma mais ¿Quién fuma mais? Yo fumo mais Lío mais y fumo... Eh, una bolsa de un talego Quince pavos, chavalín Pon la pasta justo aquí Si la pasta no aparece Me la debes, debes, debes My jungle love Yeah, oh, we, oh, we, oh I think I wanna know you, know you Ah, yeah, wow ¿Qué coño? Coño, 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 coño Coño, 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 coño Coño mamón, coño que mamona Mierda, mierda, va por el ojete Uno, dos, dos, tres, cuatro Noin, noin, noin Yerba guays, yerba guays Pilla coca, pilla birra Pilla birra, birra, birra Lía trompas, fuma mais ¿Quién fuma mais? Yo fumo mais Lío mais y fumo... Eh, una bolsa de un talego Quince pavos, chavalín Pon la pasta justo aquí Si la pasta no aparece Me la debes, debes, debes My jungle love Yeah, oh, we, oh, we, oh I think I wanna know you, know you Ah, yeah, wow ¿Qué coño? Coño, 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 coño Coño, 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 coño Coño, coño